Vamos a hablar de un tema que lo encuentro bien prometedor como cambio de paradigma en relación al tema de las células endoteliales. Vamos a hablar de la utilización de células cultivadas endoteliales en la cámara anterior. Y va a tener dos componentes esta presentación. Uno que es un resumen de un trabajo del Scientific Report de fines del 23 de los autores precursores, sobre todo hay un doctor japonés, Shigeru Kinoshita, que sería como uno de los líderes en este tema, y empezó ya hace varios años, 2008-2009, a hablar de este tópico. Y este trabajo lo vamos a presentar, y el resumen por supuesto, y lo segundo son las empresas que hoy día han desarrollado las inyecciones de células endoteliales corneales humanas cultivadas. Y esto actualizado más o menos lo último que sale a abril de este año, o sea, bien bien actualizado al día de hoy. Entonces, la primera parte es la inyección a este trabajo de células donantes en cámara anterior y la respuesta a largo plazo del endotelio corneal. Se publicó en el Scientific Reports en octubre del 22. Introducción. Como tema, así como definición inicial, es que los pacientes con falla endotelio corneal e impactan la visión ha sido un objetivo prioritario, uno, desarrollar tratamientos alternativos a las quiratoplastías tradicionales, dos, reducir el riesgo de rechazo inmunológico, tres, mejorar la disponibilidad de donantes, y cuatro, facilitar las técnicas quirúrgicas. El objetivo de este estudio es evaluar la inmunogenicidad de las células endoteliales corneales humanas donantes en terapias de inyección celular en cámara anterior, y dos, determinar la capacidad de mejorar la transparencia de la córnea y la agudeza visual en los pacientes que lo requieren. La metodología son 21 pacientes con falla endotelio corneal y el procedimiento de esta inyección de estas células corneales endoteliales humanas donantes cultivadas que se inyectan en cámara anterior y con un seguimiento bastante importante de 5 ó 8 años. El estándar actual de la asqueratoplastía quizás tiene para el tema del endotelio la DIMEC como el gold standard, pero el problema es que la disponibilidad de córnea es una limitante significativa a nivel mundial, y el envejecimiento de la población tiende a aumentar esta demanda. Y acá vemos cómo se ven las distintas alternativas, la diferencia entre la inyección de células endoteliales, el DIMEC, el DICEC y la queratoplastía penetrante. Ahora, una nueva modalidad quirúrgica para reconstruir el endotelio corneal humano fallido. La inyección de células cultivadas en la cámara anterior, con sus poblaciones de estas células endoteliales cultivadas, ha sido de alta eficacia clínica, lográndose dos cosas. Uno, una rápida recuperación del grosor central corneal, y dos, una mayor densidad y baja pérdida de células endoteliales durante los 5 años posteriores a la cirugía. Y eso es importante que, en general, se pierden pocas células endoteliales con este procedimiento. Y mejora bastante la densidad y se recupera, en general, bastante bien la paquimetría y la transparencia de la córnea. Ahora, como efecto inmune experimental, se evaluó la distribución de estas células cultivadas en órganos de monos y ratones, con endotelios corneales dañados triogénicamente. O sea, se aplicaba una criocoagulación, se quemaba el endotelio, y se encontró que la presencia de la membrana de SME en estos animales, la presencia de la membrana de SME nueva, tiene una buena captación selectiva de la inyección de células cultivadas. Entonces, eso fue como el punto de partida para empezar a ver que esto tenía un potencial interesante en humanos. La inyección de estas células cultivadas, derivada de un solo donante, puede ser inyectada en un mínimo de 20, hoy día con las tecnologías actuales. Y hoy día se ha llegado a hablar de que se puede, con un donante, cultivar para 100, y hasta hoy día se habla de mil receptores. O sea, es una tremenda ventaja que con un donante uno puede aumentar significativamente el número de injertos de estas células que uno puede llegar a hacer. Y esto adquiere alta importancia para pacientes con distrofia corneal endotelial de FUG, dada su alta prevalencia, y la seguridad y facilidad técnica, tanto en entornos clínicos como en sistemas de modelos básicos, esta nueva modalidad la hace muy atractiva. Porque esto le quita un poco el trabajo a un grupo pequeño de cirujanos que se enfrenta además a la gran dificultad de tener muy poca disponibilidad de tejido y dificultad para acceder para los pacientes a estos pocos tejidos, de endotelio, de, qué sé yo, de Dimec, etc. En cuanto a la respuesta inmune, es interesante hacer notar que hay muy bajo riesgo de rechazo del injerto en comparación con la geratoplastía penetrante. Ya se ha demostrado que el endotelio cornal está menos involucrado en la inmunidad halógena en contraste con el tejido estromal y epiterial corneal. O sea, esto sería mucho mejor la respuesta inmune que los injertos penetrantes totales y bastante mejor incluso que los Dimec. Y es bastante alentador que las células inyectadas puedan sobrevivir con éxito incluso en pacientes con un historial de injertos corneales fallidos repetidos. Ahora, en cuanto a resultados, en el examen estomológico se determinó la falla endotelial basada en aparición de rechazo de endotelio o múltiples precipitados quirátricos en la superficie corneal posterior con inyección ciliar y un edema corneal epiterial y estomal. Y el seguimiento operatorio ya dijimos que era 5 o 8 años y el resultado interesante es que no se observó falla del injerto en ninguno de los pacientes durante el pedido de seguimiento. Acá vemos los 21 pacientes antes y después de recibir la terapia. En general, había 8 de estos 21 que eran distrofia endotelial de FUG, 3 que eran fallas de injerto y 3 que era una falla endotelial inducida por una iriotomía láser de argón. Probablemente en un endotelio limítrofe. Acá, en cuanto a resultados, vemos arriba esto, como era uno de los pacientes, el paciente, uno de los penúltimos que vemos acá en la tabla, este corresponde a este paciente, el 33. Y se ve como está el injerto opacificado, una historia que les vamos a contar de este paciente y esto después de las células endoteliales y este sería el recuento de 1.600 células por milímetro cuadrado. Bien bonito la evolución. Entonces, vamos a contar de qué se trataba ese paciente, pero en general se realizó un primer ensayo clínico en humanos en el año 2013, incluyendo a 3 pacientes con fallos de injerto en este estudio. Y la figura que vemos acá muestra cómo este paciente, el número 33, que les mostraba que recibió inyecciones células obtenidas antes y después de la cirugía, aunque este paciente había sido sometido a 2 injertos penetrantes y en un tratamiento DISSEC, no se observó ningún signo de rechazo inmunológico tres años y medio después de la inyección, estos tres años y medio después de la inyección de células endoteliales y este es el recuento de este paciente. Es uno de los 21 pacientes de la tabla. Continuamos con el seguimiento de 21 pacientes que recibieron la terapia de inyección, pero no hemos encontrado ningún signo de rechazo inmunológico en ninguno de los pacientes. Estos resultados clínicos sugieren que el reconocimiento antígeno de la célula inyectada raramente o nunca ocurre en nuestra terapia de la célula propuesta. Todos estos pacientes no tienen índices, digamos, de rechazo y tienen periodos postoperatorios bastante importantes. Este es un caso clínico. Este es el paciente, el número, el penúltimo de esta lista. Este es el detalle de este paciente porque es un caso interesante. Se sometió a una queratoplastia penetrante en el 2001 para tratar un queratocono. Segunda, por fracaso, el primer injerto en el 2014, debido a falla de injerto por rechazo. Después queratoplastia endotelial, un TSEC en mayo del 2016 también fallía. Y el injerto TSEC estaba en buenas condiciones a los cuatro meses postoperatorio, pero ocurrió una falla en injerto a los nueve meses, resultando en un deterioro severo en la huesa visual corregida. O sea, este es un paciente de múltiples procedimientos y en el momento que se dedica a esta opción alternativa, se logra una bastante buena respuesta terapéutica. Vemos el injerto transparente, las células endoteliales, que no se podía encontrar antes del procedimiento, bastante aceptable, 1.600 por milímetro cuadrado. Y la paquimetría, ¿cómo se normaliza? En los dos casos, pasa de 865 a 574 o micra. ¿Cuál es la relevancia del estudio? Este caso ilustra el potencial de la terapia de inyección para proporcionar una solución duradera en casos de falla repetida, injerto y complicaciones asociadas. Y destaca la eficacia de la terapia en la prevención del rechazo inmunológico y en la mejora del pronóstico a largo plazo en pacientes con antecedentes múltiples fallos de trasplante corneal. Esto muestra la eficacia del tratamiento que llama la atención la ausencia de rechazo inmunológico en todos los pacientes. Y una baja activación inmunológica con estos healthy spots y la tolerancia que muestra una inducción de tolerancia inmune que contribuye a la supervivencia del injerto. Como conclusión de este trabajo, vemos dos cosas importantes. La terapia de inyección de células representa una modalidad prometedora con bajo riesgo de rechazo y alta efectividad en la preservación del endotelio corneal. Y más estudios para optimizar y validar esta terapia en diferentes poblaciones de pacientes se hacen muy interesantes. Y por lo tanto, yo les muestro lo que se publica en el Eurotimes de abril de este año en que habla de que las terapias celulares para la enfermedad endotelial corneal están avanzando hacia la práctica clínica y tras varios ensayos iniciales exitosos, las terapias basadas en células llevan la promesa a una mayor efectividad y un tratamiento accesible para los farmólogos generales. Y no tanto para corneólogos, porque esto ya se democratizaría, esta técnica sí funciona, con el potencial de aliviar la creciente demanda de trasplantes de cómica. Y acá vemos empresas desarrollando las inyecciones de células endoteliales y hay tres empresas y muchas más, pero tres que son más relevantes, que serían Aurion Biotech, que ya recibió la aprobación regulatoria en Japón para su terapia de inyección en queratopatía eurosa y está llegando a cabo estudios en fase 1 y 2 en Estados Unidos. MSEL, que ha completado exitosamente el estudio de fase 1 en los Estados Unidos para tratar el EMA corneal secundario de difusión de células endotelial y Celucion Inc., que es otra de las compañías también, principalmente asociaciones japonesas con otras empresas. Y se están llegando a cabo numerosos proyectos de investigación en todo el mundo para desarrollar tratamientos celulares que podrían minimizar la necesidad de trasplante cómica por enfermedad endotelial. Entonces, ¿cuál sería el potencial de estas inyecciones según estos estudios y estas empresas? ¿Y por qué están tan interesadas? Porque aunque la terapia de celos endoteliales nos elimina completamente la necesidad de ejido donantes, uno de los autores de una de estas compañías que es Aurion, el doctor Roland, cree que aún podría contribuir significativamente a liberar el problema asociado con la escasez de donantes, porque resulta que más de 40.000 personas con discapacidad visual esperando tratantes de cómica cada año solo en Europa. Y hay 10 millones de pacientes con ceguera total no tratados en el mundo por problemas de cómica. Y hay 1,5 millones de nuevos casos de ceguera corneal anualmente a nivel mundial. Entonces, una encuesta reciente de JAMA Ophthalmology indicó que por cada 70 jóvenes enfermos solo hay disponible una córnea de donante para trasplante. Y con la terapia de esta podríamos potencialmente producir mil dosis o más de celos endoteliales corneales completamente diferenciadas de un solo donante. Y por primera vez tendríamos potencialmente los medios para producir suficientes células para tratar a todos los afectados por estas descompensaciones endoteliales. Y acá se publica que los resultados sobre tolerancia a 6 meses de MSEL para 21 pacientes con edema corneal secundario y estrofe corneal de FUG fueron reportados que era un poco el trabajo que vimos. Y los pacientes, acá hay un grupo que recibieron nanopartículas magnéticas y es el trabajo que vamos a ver después. El detalle, con cuatro dosis de 50.000, 150.000, 500.000 y un millón de células mediante una inyección única en cámara anterior. Algunos pacientes recibieron al mismo tiempo un desprendimiento de SEME o un cepillado endotelial justo antes de la inyección mientras que otros estaban en el grupo solo de inyección. O sea, algunos se les removió un poco el endotelio descompensado y otros se les inyectó con endotelio descompensado sin ninguna maniobra adicional, solamente la inyección. No hubo eventos adversos relacionados con el tratamiento de la investigación y observamos problemas relacionados con inflamación intracular o aumento de presión intracular, dijo el doctor Kuti, que es uno de los autores. Queda destacar que hay un efecto dependiente de la dosis en la medida que la visión va mejorando hasta seis meses después de la inyección ninguno de los pacientes requirió cirugía en periodo de seguimiento. Se demostraría que la inyección de células endoteliales sin intervención quirúrgica puede mejorar la visión en sujetos con distrofia corneal de FUG. Y como siguiente paso se inició un estudio de la teuro y doble ciego en 10 centros de Estados Unidos para establecer la dosis terapéutica óptima. Y acá vemos lo que está haciendo MSL que es una de estas tres compañías que hace interesante porque ellos usan un enfoque que trasplanta células endoteliales en que les logran inducir les voy a explicar después cómo lo hacen pero en el fondo les inducen un como radisótopos que tienen contenido de fierro y después les someten les ponen pacientes de cúbito prono y le ponen un imán y eso hace que estas células se peguen con mayor facilidad al endotelio. Y se anticipan los resultados de dos estadios para dos ensayos para la segunda mitad del 24 con un estudio pivotal de fase 3 planeado para principios del 25. Según Ellen Kuh que es profesora asociada del Vascon Palmer y la Universidad de Miami ella afirma que la innovación de MECEL en la terapia de inyección consiste en añadir estas nanopartículas que yo les explicaba magnéticas biocompatibles cultivadas para que las células se vuelvan magnéticas y el tratamiento incluye un parche ocular magnético externo que el paciente llega puesto justo después de la inyección y eso hace que se pegue mejor estas células nutriales al lugar donde tienen que estar no se repartan en el iris y en el cristalino una córnea de amante puede ofrecer tratamiento ya vimos para 100 pacientes y se podría incluso hacer esto sin necesidad de llevar al paciente al quirófano según ella además podría el paciente ser tratado en etapas más precoces en la medida que esto ya vaya tomando vuelo Aurion que es otra empresa también inició ensayo en fase 1 y 2 en los Estados Unidos en otoño del 2023 con el objetivo de reclutar a 100 pacientes con enema corneal secundario y función endotelial corneal esperando completar el estudio antes finales del 25 y esto se ha llegado a cabo en el mundo en más de 130 pacientes para una variedad de indicaciones todos problemas de endotelio y los pacientes han mejorado en forma importante en forma clínicamente significativa según el doctor Holland que es el director ahí de este proyecto Edward Holland que es un médico bien conocido de Cincinnati y de pueblo anterior de Cornell él dice esto es un acontecimiento verdaderamente único en la vida o sea él lo bologa como estos cambios que son de paradigma significativo que es impresionante lo trascendente que va a poder llegar a ser en el futuro y acá vemos un un video así que es cortito pero pero bien es bien interesante ¿qué pasa? ¿qué pasa? ahí está una 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 ahí está Gracias. 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 Hello, everyone. Thank you. I'm Greg. Come here. We are on the alto. Today I'm here to talk about Excel. Gracias. Gracias. I like to hear you. Is it important for the show? The potential has the potential to change the way we address corneal disease around the world. So, I spend a good part of my career in ophthalmology, and I think about the big changes that we've seen over the years that have been truly transformational in our field. Certainly, the advent of modern cataract surgery, fecal muscification, without question, the anti-VHFs, OCT imaging across ophthalmology, but we're really at the premises right now where cell therapy has a potential to be truly transformational, not only in Cornelius DeVille disease, but across the spectrum of diseases where cell death is the primary cause of disease, and that holds true in many applications in ophthalmology. Now, we're going to talk specifically today about a cell therapy targeting Cornelius DeVille disease, and I'll get to in a second why Cornelius DeVille disease is so important and where I think we can be transformational. But our cell therapy is a very straightforward procedure. It's done by a broad base of ophthalmologists. It's a procedure in which we go into the eye, we polish the eye, polish off the disease into allelium, inject cells, and let patients face down for a short period of time. This is a procedure that's scalable that can be done by many ophthalmologists. Now, why Cornelius DeVille disease? Well, it's pretty straightforward. As we look at Cornelius DeVille disease rates around the world, it's quite prolific. So the estimation is, if you go to, if you take the work that was done by the NIH in the 1960s, that work supports about 4% of the population of the age of 40 is the Preval Cornelius DeVille disease. What that translates is 32 million eyes in the U.S., Europe, and Japan, or about a million eyes per year in those parts of the world that, from instance basis. More importantly, we know today about 7 million people are blind simply because they do not have access to corneal tissue in many parts of the world. This is in places like China and India and many of the developing parts of the world. We need something different than our current approach of using eye banking to address corneal disease. And how we're going to do that with cell therapy is a couple full. One is what we're able to do with our cell therapy. We can take a single donor today and make about a thousand treatments. And that's remarkable when we think about the scalability of that. We actually have data that we've early to suggest that we might be able to even get as high as 25,000 doses for every donor. The supply of tissue around the world, all is resolved. But Praveen brought a really, really important point up in this presentation. There are very few corneal specialists around the world, and there's very few that are actually doing corneal transplant. If you look at the United States, there's about 1,200 corneal fowls in the United States. I would estimate about 300 regularly do corneal transplant. We know in places like Japan, there are only 50 members of the Corneal Transplant Society. So something has to change. And you saw earlier in the earlier slide, this is a procedure that can be done by, frankly, any interior segment specialist. Obviously, we'll start with the corneal community. But if you can imagine in parts of the world today where there's no tissue available, there's no corneal specialist. If we can provide the scaling that we're talking about and we can put this in the hands of cataract specialists in many parts of the world, this could truly change the treatment rates of corneal disease. So with all that, and that's all fine and well, but what does the data tell us about what this drug can actually do? So this is, we've now treated over 130 patients. This drug came out of Shigeru Keneshiya's labs in University in Japan. He started this back in 2003. He dosed the first patients in 2013. He dosed 65 patients of a series of three trials. We had licensed this in 2020 and immediately went to El Salvador to run originally validation trials of the work that Keneshiya had done and then worked to further optimize our procedure. We did this with four U.S. corneal specialists. That's the reason why we went to El Salvador. We wanted to do this thing of U.S. doctors and we wanted to do it. We wanted to do it at a different site with a different patient population. So in total, we tried to 130 patients. This is the original work that was published by Keneshiya. So this was published in two years in the New England Journal of Medicine and in five years in ophthalmology. You can see very quickly that the results are remarkable. So we see patients that have true disease that have mean central corneal thickness of 743 microns by six months are back to healthy ranges and are stable at five years. On vision, more importantly, all these patients were legally blind, very quickly had a restoration of vision. I can tell you, I saw patient number one last December at nine years with Shiguro. That patient is still doing remarkably well. We'll publish on that here soon. All these patients continue at almost 10 years now to be doing well. How rare do we have therapies at this stage of development that we know at 10 years out that they continue to work. Here's a multi-study analysis that we did across the Japanese cohort and the El Salvadorian cohorts. The IOTA-1 study was the original validation study in El Salvador. The ESCLON study was a dose-mass study that we did to prepare us for our U.S. trials. What's most interesting and important about this data is the consistency of the data. And so this is looking at central corneal thickness that we should look at all three trials with very different patients, with very different stages of disease. We see consistent improvements back to healthier ranges of central corneal thickness through baseline all the way to one year. But look at the speed at which these patients. By one month, there's a remarkable recovery in edema. More importantly is what happens to vision. These patients at one month start to have different amounts of visual improvement. But more importantly, at 12 months, we're seeing 80% to 90% of patients at three lines of improvement. Why that's important? That's the FDA approval endpoint. Two, if we look at the original anti-VEGF trials, we were looking at 30% or 40%. Getting 80% to 90% in ophthalmology at three lines of improvement is not something that we normally see. So where are we at? You know, we are in the middle of our phase 1-2 in the United States. We've now dosed our initial patients. That is, you know, as Praveen put, you know, the big milestone in front of us that we'll see can we replicate the results that we've seen thus far. You know, we think we have a clinically validated product. It's been in 130 patients. It's been in patients for over 10 years. We see both outcomes from the anatomic perspective and the functional perspective that are remarkable. We do have approval in Japan now. We're gearing up to commercialize next year in Japan. Our phase 1-2 is on its way and we're well backed. We're backed by significant investors and we have a team in place with deep cell therapy and ophthalmology experience. This is something to keep to keep your eyes on. Thank you very much. 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 Bueno, en todo caso, el profesor Kinoshita, de la Universidad de Kioto, es el que yo diría que es uno de los más importantes en la parte pionera y en la investigación inicial de todo este tema. Y esta técnica, como ya hemos dicho, tiene esta capacidad de, con un donante, conseguir muchas, muchas células que se pueden inyectar en hasta mil pacientes. Y al principio del 2023, Aureon, que es la compañía que se asoció, este japonés, con esta compañía más grande, más importante, tuvo la primera aprobación regulatoria para una terapia celular alogénica y tratar la enfermedad corneal endotelial. El doctor Holland, ya hemos dicho que habla del potencial de esto, que es impresionante. Son ya médicos no japoneses que están hablando y están haciendo estas asociaciones y dice que este es un procedimiento menos invasivo para el paciente. Se pulen las células endoteliales, se inyectan las células endoteliales cultivadas en la cámara anterior. El paciente se acuesta boca abajo durante unas horas para permitir que las células se asienten en su lugar y se adhieran a la membrana de ese mes. Luego el paciente puede reanudar las actividades normales a la vida diaria y la visión comienza a regresar rápidamente. Este procedimiento elimina la necesidad de posicionar al paciente sobre su espalda durante 24 a 48 horas, lo cual es bastante incómodo y a veces no es posible para muchos pacientes. Esto también elimina el problema del desprendimiento del injerto endotelial, de estos DIMEC, que aún ocurre en una tasa importante y resulta en otro procedimiento para estos pacientes y riesgo de pérdida de células endoteliales en el retratamiento. Los estudios muestran que el conteo de células endoteliales postoperatorios será significativamente más alto con este procedimiento en comparación con la cirugía de DIMEC y similares, lo que probablemente llevará a una tasa de éxito más prolongada y una reducción en la necesidad de raptazo endotelial adicional. Y esto de solución es otra técnica que es más o menos parecida y yo creo que por la hora ya no lo vamos a... Pero básicamente consiste un poco en lo mismo, una repetición, pero una tercera compañía también japonesa que inyecta estas células en la cámara anterior. Y acá tenemos una charla del CEO de esta compañía de solución y habla también de la generalidad y de los avances que significa esto. Y eso sería todo. Así que... Espero que hayan disfrutado de algo, además del paisaje, del canal Bibl, que me tocó tomar con el celular hace un par de años. Y yo creo que este tema puede ser bien trascendente en el futuro de la oftalmología, como hace muy, muy importante en la córnea, y esto lo vamos a ir viendo ya quizás como en la aplicación clínica de aquí a un año, un año y medio en el mundo. Así que se ofrece la palabra. ¿Nadie...? ¿Yo ofrezco el cheque? ¿Está bien? Sí. Sí, bueno, yo lo estoy visitando, estoy vertido por esta presentación muy interesante y novedosa. Yo desde que vi el título en realidad dije que tengo que asistir a esta charla porque no alguno escuche seguido a los que no nos dedicamos a córnea y creo que es interesante y es buena para los pacientes, obviamente. Me llamó la atención dos cosas. Una de las diapositivas es que era un procedimiento in office, o sea, que se podía hacer en la consulta, que es interesante. Los americanos son muy dados a hacer cosas en la consulta, no sé, porque tienen problemas de pabellón. Ahora después, por otro lado, decían que había que hacer un raspado al endotelio, así que eso probablemente tiene que ser hecho en un pabellón. Y lo otro interesante es que también aparece esta compañía americana que ofrece estas nanocartículas magnéticas y los otros estudios no son hechos con esto. Entonces también se ve interesante ver si realmente a futuro son más cheques necesarios o no, porque también puede ser una cosa un poquito más comercial, ¿no es cierto?, que comparado con la técnica tradicional que se describió ahí, que no requería esta sofisticación de estas partículas, que aparentemente está siendo producida solamente por una empresa, o por un estudiante. Así que no hay un encuentro fantástico, creo que abre una posibilidad a la gente, a los pacientes, para tener una solución a su problema visual más simple, con mucho menos control de operatorio, con mucho menos medicamentos. Yo creo que es una realidad que va a venir sin duda, por los resultados que se observan. Sí, pues sí, es importante, claro, lo que dices tú, este MSEL es la que averigó lo mismo que habían hecho los otros, que tienen mucho más experiencia y más años de seguimiento, y le agregaron estas nanopartículas que son imantables desde el exterior, y probablemente con eso mejoran un poco la tasa de adherencia, y quizás con menos células endoteliales van a lograr que se peguen un porcentaje mayor, y por lo tanto requieran menos inyección de células endoteliales en la cámara anterior. Pero son, como están en etapas iniciales, yo creo que son avances en la línea general del concepto que yo creo que también otra cosa que es bien importante es que para todo lo que es la difusión de células limbales, este avance en cultivo de células puede ser también un tremendo aporte. Nosotros tenemos la insuficiencia de stem cells en córnea, que a veces hace que las córneas incluso no puedan ser potencialmente injertables, porque no hay células germinales que puedan hacer que cualquier cosa que uno haga quirúrgicamente prenda. El hecho de que haya este desarrollo hoy día en cultivo de células, en este caso endoteliales, pero probablemente después se va a poder llegar a células más indiferenciadas como las células germinales, abre caminos. Interesante esa... Estamos en un periodo de muchos avances, y hay que ver cómo estas compañías, estas compañías que se forman así como... como lo toman estos fondos de inversión, estos dos o tres innovadores que se asocian con estos fondos de inversión, y estas asociaciones con universidades tradicionales, con investigadores que llevan largos años, y cómo sacan estos productos modificados, hace que el cambio se produzca mucho más rápido, que por las vías tradicionales. O sea, tenemos en este momento una conjunción de mucha tecnología, de inteligencia artificial, y de métodos de llevar las ideas a la práctica, que en el mundo están cambiando muy rápido. Vemos todas estas empresas innovadoras, Silicon Valley y todo eso, cómo entre el momento que tienen la idea y la desarrollan, es un poco lo que pasó en Inglaterra con la revolución industrial. El país que tuvo más patentes y más desarrollo en la revolución industrial fue Inglaterra, porque tenía el mecanismo, desde el momento que se le ocurría a un operario, a una fábrica cualquiera, una pyme inglesa, hasta que conseguía financiamiento y lo llevaban a los procesos industriales, eran lejos del país más inicial. Hoy día está pasando, yo creo, un poco lo mismo con todos estos conceptos de ciencia en que está apuntando inteligencia artificial con organización, con tecnología y con apoyo económico y de investigación. Entonces, por eso estamos en una época de una transición muy interesante. Sí, eso de levantar fondos para estos proyectos, estos inventos en Estados Unidos es así. Si la gente tiene una idea brillante y no tiene este apoyo económico, la idea no va ni por la universidad, no, necesita en general un apoyo económico. Había tuvo que estar en una reunión hace 8 años atrás donde había un tipo que era alemán y que él invertía en esto y estaba asociado a Stanford y a una serie de... Había unos colegas brasileños que estaban en el fondo comprando imágenes en el mundo de retina para hacer un proyecto de refondo de inteligencia artificial y que lo que necesitaba era nutrirse de imágenes. Entonces compraban las imágenes y había un tipo que era el que invertía y que ponía el dinero asociado con un director de retina de Stanford que era otro tipo que estaba ahí y estos otros rayos que tenían un porcentaje de la empresa que era como del 1%, las que tenían las imágenes y ahí estaba el negocio. Fue interesante ver esa ecuación ahí en vivo y en directo porque era así y probablemente todo esto era así. Todo eso era así, claro. En el fondo piensa tú que son... En Estados Unidos existen empresas que ranquean estos emprendimientos novedosos. Entonces les ponen nota de 1 a 7. Los que tienen 7 consiguen mil inversionistas que aportan cada uno de ellos el 0,1% de su patrimonio y hacen una apuesta. No les importa mucho el resultado porque están invirtiendo tan poco en su patrimonio que tiene una fichita en el casino irrelevante. Pero con eso tienen un desarrollo e investigación impresionante. ¿Verdad? con poco riesgo para los que aportan. Ahora, el que la apunta normalmente sale en esta empresa estos bolicones y cosas así que no... Pero los gallos apuestan a que no les va... O sea, no necesariamente que tiene que ser una sangría calada. Entonces, es interesante eso es nuevo, eso es totalmente... Es chido, está muy lejos de suceder. Pero en Estados Unidos existe la organización para que ese sistema clósele. Lo otro, Nicolás, es interesante. La imagen, la figura que mostraron ahí fue una cornea que estaba opaca y después se puso transparente. ¿No es cierto? La imagen inicial. Y eso incluía una parte que no estaba injertada la cornea, la parte periferia y que no estaba injertada. Y recordé un caso que tuvimos acá en que se hizo un injerto endotelial y el paciente recuperó visión y la cornea se puso transparente. Pero todo el anillo alrededor del injerto las células no funcionan y el paciente tenía molestias porque tenía pulosa en la periferia de la cornea y a pesar de que la ponía transparente en el centro de la periferia no había mejorado, obviamente, porque él se había injertado y tenía molestias y tenía que usar el tecón. Para evitar las mules y evitar el dolor. Es interesante. Y aquí se ve con esta técnica en el fondo toda la cornea se podría eventualmente mejorar, no tan solo el botón central. Eso sería una ventaja significativa. Y lo otro es que ayer vimos con la victoria un paciente que estaba boca abajo con un deprimiento retina y yo le mostré todas las células pigmentarias que están en el endotelio colneal. Que eran como unos pecasis bastante más grandes. Lo que demuestra es que tú estando boca abajo probablemente vas a tener un depósito de células importante si lo haces inmediatamente y a lo mejor las nanopartículas se verán en el tiempo si son tan necesarias. Sí, 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 sí. Muy interesante. Se hace más marketing que no sabemos. Exacto, porque también las personas quieren diferenciarse a este nivel comercial de Estados Unidos. Quieren ofrecer una alternativa que solo ellos la tienen, la desarrollaron, la patentaron y se logran demostrar que es mejor que la otra y tiene un nicho comercial importante. El desarrollo en Japón del original era solamente de guata. De guata y listo, un par de días. Interesante. Unas horas, sí. Ya, pues yo creo estaríamos... Así que vamos a ver qué pasa con este desarrollo Gracias a todos. Chao.